Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estáis en Rondas o Montano. Yo os voy a dar los horóscopos para esta semana, porque vamos a empezar con Aries. Vamos a ver qué tal va a ir para los de signo Aries estos días. Venga, me aparto del talo si no lo voy a saber. Los Aries, en el trabajo va a haber problemas y preocupaciones. Entonces, en el amor vas a estar un poco triste. La salud hay mejoría y la economía va a entrar despacito. Eso para los Aries, ¿eh? Venga, vámonos con Tauro. Ahora nos vamos con los del signo Tauro. Voy a barajear bien y a ver qué sucede para los del signo Tauro. Bueno, los Tauros lo van a tener muy bien en el trabajo. Va a haber cosas nuevas, renovaciones, os va a ir bastante bien. El dinero va a entrar. Incluso puede haber algún premio. Ojo, ¿eh? Que estamos en Diciembre ya. Estamos dando el horóscopo de Diciembre. La salud regular. Cuídate los resfrios. Y en el amor, pues, alguna pelea. Bueno, eso para los Tauros. Vámonos con Géminis. A ver qué pasa para los del signo Géminis. Venga. Los Géminis, la salud regular. Cuidaros bien, sobre todo los resfriados. El amor, bueno, como que va a haber algún problema, alguna cosilla. Va a estar la cosa un poco regular. En cambio, en el trabajo va a haber buenas noticias. Va a entrar trabajo y buenas ofertas. Y el dinero también va a entrar. Vais a tener suerte. Venga, vamos ahora con Cáncer. A ver qué pasa a los del signo Cáncer. Vamos a barajear. Y ya nos vamos con Cáncer. Cáncer, vais a estar preocupados por temas económicos. Pero bueno, cuidado que os pueden robar, ¿eh? Así que cuidado. La salud regular va a haber problemas. Vigilar mucho lo que son los músculos, las tensiones. En el trabajo va a ir bien. De hecho, va a haber muy buenas noticias. Y en el amor va a estar la cosa más que bien. Es momento de declararse y de ir por la persona que te gusta. Venga, Leo. Vamos con los del signo Leo a ver qué tal os va este mes de diciembre. Los Leos. Los Leos vais a empezar muy buen pie con el amor. Os va a ir muy bien. En el trabajo la cosa no anda muy allá. Va a haber problemillas. No va a estar al 100%. También va a haber robos. Cuidado. La salud me marca que tenéis que miraros las articulaciones. Que va a haber dolores. Y la economía va a ir despacito. Eso para los Leos. Virgo. Venga. Vamos a ver qué ocurre para los del signo Virgo. Se mezclan bien. Y ya está. Virgo. Virgo, tema de salud. Visita al médico con preocupación. Así que cuidaros mucho. La economía va a ir despacio y puede que perdáis algo. Algo material. En el amor aparece una persona nueva que os va a enamorar. Y el trabajo como que va a estar un poco preocupado. Como que las cosas salen como uno quisiera. Nos vamos con Libra. Venga. Signo de Libra. A ver qué ocurre. Y veamos qué tal nos va. Bien. Vais a tener suerte porque dentro de poco aparece el amor. Y va a ser muy bonito. También vais a tener suerte en el trabajo. Y vais a trabajar. La salud buena. E incluso mejoría. Y la economía va a ir despacito, despacito. A casa. Eso para los Libras. Vamos con Escorpión. Venga. A ver qué ocurre para los del signo Escorpio. A ver cómo os va a ir. Los Escorpios. Tenéis una carta muy buena. La primera. La Rueda de la Fortuna. ¿Qué significa? Que va a llegar dinero de todos los sitios. Jugar a la lotería. El amor también. Os va a ir muy bien. E incluso vais a tener a alguien muy pegado. Muy enamorada o enamorado. El trabajo va a haber descanso. Pero en estos días no es bueno que haga descanso. Así que acelerar y poneros en marcha. Y la salud. Cuidado. Cuidado. Porque ya me salen problemas serios. Lleva mascarilla. Haz lo que tengas que hacer. Pero cuídate. ¿Vale? Venga. Ahora nos vamos con Sagitario. Vamos a ver que para los signos de diciembre. Para Sagitario. ¿Eh? Venga. Sagitario. Buena carta. Esta me gusta. Entra el amor en tu vida. Vamos. Si no lo esperabas es el momento más bonito porque es la primera carta que sale. La economía vais guardando despacio. No gastéis. Pero irá entrando. Cuidado con la salud que se acercan problemas, Sagitario. Tenéis que vigilar de hacer las cosas bien. Y el trabajo va a ir muy bien. Va en aumento. Venga. Vámonos con Capricornio. A ver qué sucede para todos los del signo Capricornio. Los Capricornios. Tenemos dos cartas primeras que es la salud. Mejoría en salud. Y si tenéis un enfermo va a mejorar. Y trabajo. Mejoría en trabajo. Aumento de trabajo. ¿Qué más sale? La economía se mantiene. ¿Vale? No hay grandes cosas. Pero el amor. El amor va a ser lo más bonito que vais a tener este mes. Os vais a enamorar. Se os van a declarar. Vais a vivir un gran romance de amor. Vámonos con Acuario. Venga. Nos queda Acuario y Piscis. Con que vamos con Acuario. Y a ver que nos depara el signo de Acuario para todos. Vale. Empezamos. Acuario. La primera es el amor. ¿Pero qué pasa? Va a haber problemas. Calmaros. Poner un espía. No os fíéis de lo que os digan la gente. Pero vigilar la pareja. La economía va a estar muy bien. ¿Vale? Va a estar bastante bien. La salud va a haber problemas muy serios. Hay que cuidarse. Hay que hacer caso. Hay que estar atento. Y en el trabajo va a haber robos. Así que cuidado. Donde trabajas. Te pueden quitar el móvil. Cualquier cosa. Así que chicos. Mucho cuidado. Y ya nos vamos con Piscis. Que es el último. A ver qué pasa para los del signo. Piscis. Venga. Vamos con los Piscis. Bueno. Los Piscis van a empezar pues con la economía regular. Pero poco a poco va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Y no se lo esperan. Pero van a tener un premio al azar. Al azar. En juegos de loterías nacionales. No primitivas ni eurobillonarias nacionales. Cuidado con los resfriados. Porque vais a pillar unos catarros tremendos. Así que a cuidarse. En el trabajo me dice que vais a discutir. Que va a haber problemas. Pero que se solucionará todo al final bien. Y el amor. El amor Piscis va a ser lo más bonito que tengáis. Este mes. Este mes de diciembre. Que os va a ir muy bien. E incluso os vais a sentir muy jóvenes. Yo ya me despido. Hasta el mes que viene. Espero que os lo paséis bien. Que estéis contentos. Que seáis felices. Ser nobles. Y ya. Hasta el mes que viene. Es que será ya al año que viene. Enero. Adiós. 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 Gracias.